Tamaulipas seguro se posiciona en el país. La entidad tamaulipeca se destaca entre el resto del país a lograr apagar los focos rojos gracias al modelo de seguridad implementado por la administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, mediante el desarrollo de una fuerza policíaca unificada y un marco jurídico homologado, consiguiendo en apenas cuatro años de gobierno abatir la incidencia de los principales delitos de alto impacto. La organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace difundió lo anterior a través de su cuenta oficial en Twitter, donde acompañó de una gráfica que detalla 26 secuestros durante enero, febrero y marzo del 2019, mientras que en el mismo periodo de este año solo se han registrado 10 casos en toda la entidad. Difamación, calumnia o atentar contra el honor no es delito, aun cuando la proliferación de noticias falsas juega un papel de sumo riesgo al resultar determinante. En la tergiversación de alguna fin de cuidado o beneficio para la sociedad, esta dejó de ser sancionada al ser derogada la sanción. El abogado Luis Enrique Mendoza Barrientos dijo que si bien el artículo 8 constitucional determina el derecho a la información, ya no es delito, la difamación, calumnia o aquello que atente contra el honor. Suspenderán servicio de transporte público. Luego de que el secretario de gobierno en Tamaulipas, César Berastegui Ostos, informara que se suspenderá la actividad de los trabajadores del volante todos los domingos a partir del 3 de mayo y que durante el resto de la semana, las personas que no lleven cubrebocas no podrán ser transportados en estas unidades, informó la directora de enlace de la Delegación de Transporte Público en la zona sur de Tamaulipas, Doris Hernández Ochoa. Sanitizan instalaciones de la Hacienda del Abuelito, con el apoyo de la Secretaría de Salud, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Dirección de Atención a la Juventud. Adscrita la Secretaría de Bienestar Social, se efectuaron labores de sanitización en las instalaciones de la Casa Hogar del Adulto Mayor, Consuelo Hinojosa de Tamez, Hacienda del Abuelito, ubicada en el fraccionamiento Laguna, Florida. Mantendrán los filtros sanitarios en Madero. Con la participación de la Policía Estatal y la Coepris remarcó el director de Tránsito y Vialidad, Atán González Romero, la importancia de quedarse en casa, pero explicó que quienes necesiten circular para salir a trabajar, deberán presentar una identificación y tratar de no viajar más de tres personas en el mismo vehículo, para efecto de prevenir algún contagio.